que el señor le bendiga este es el día 408 de nuestra lectura bíblica en dos años isaías capítulo 29 hay de ariel de ariel ciudad donde habitó david añadido un año a otro las fiestas sigan su curso más yo pondré a ariel en apertura y será desconsolada y triste y será a mí como ariel porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes entonces serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento por jehová de los ejércitos serás visitada con truenos con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apertura y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío y como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de sion deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabra del libro sellado el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hay de los que esconden de jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quién nos ve y quién nos conoce vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que le ha formado no entendió no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad por tanto jehová que redimió a abraham dice así a la casa de jacob no será ahora avergonzado jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre santificarán al santo de jacob y temerán al dios de israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina isaías capítulo 30 hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de faraón y poner su esperanza en la sombra de egipto pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de egipto en confusión cuando estén sus príncipes en soán sus embajadores lleguen a anes todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho antes les serán para vergüenza y aún para oprobio profecías sobre las bestias del negev por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre el lomo de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos y a un pueblo que no les será de provecho ciertamente egipto en mano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza será estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo es rebelde hijo de mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no os profeticéis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartado de la senda y tan de nuestra presencia al santo de israel por tanto el santo de israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos os habéis apoyado por tanto o será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo porque así dijo jehová el señor el santo de israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza serán vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores un millar huirá a la amenaza de uno y la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque jehová es dios justo bienaventurados todos los que confían en él ciertamente el pueblo morará en sión en jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustias con todo los maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las aplastarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás entonces dará el señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y escriba y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare jehová las heridas de su pueblo y curase la llaga que él causó he aquí que el hombre el nombre de jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en la quijada de los pueblos haciéndoles errar vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de jehová al fuerte de israel y jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque asiria que hirió con vara con la voz de jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente jehová sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos porque tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de jehová como torrente de azufre lo enciende que el señor le bendiga